Javier, ¿a qué te dedicas actualmente? Bueno, hace un tiempo inicié una serie de proyectos empresariales junto con mis socios y bueno, podemos decir que desde el año 2008 creamos un centro médico del ejercicio tenemos un centro médico del ejercicio en Málaga y otro en Estepona estamos ahora mismo tratando también de aperturar otros en Marbella otro más en la provincia de Málaga bueno, es un camino de la salud y por otro creamos nuestra escuela de formación, MEDAC que es la escuela del deporte y la salud donde impartimos grados medios y superior de formación profesional en estos dos sectores y actualmente pues estamos implantados en Málaga, estamos implantados en Granada, en Almería y tenemos la ilusión de poder seguir expandiendo nuestra escuela en el resto del territorio andaluz y bueno, somos centro asociado a la Universidad Isabel I desde más de dos años ya y tenemos una relación que no diría familiar pero casi y en estos proyectos Andos también funde la fundación, una fundación que lleva a mi nombre que atiende a niños en riesgo de exclusión social y actualmente pues atiendo a unos 120 niños y jóvenes en esas circunstancias a las que les doy un apoyo escolar emocional le damos una merienda, eso es por las tardes, las actividades son hacen ejercicio físico con balón y sin balón y luego tienen su ducha, hay un apoyo escolar dietético, físico e higiénico y más que nada busco darle un espacio de normalidad, una normalidad que en muchos casos no tienen luego en sus casas o en sus entornos y ando embarcado en toda esta aventura La formación es una de las bases del futuro de cada individuo, de cada persona Bueno, yo creo que en estos tiempos de crisis económicas que venimos sufriendo hemos podido verlo, es decir, una de las grandes enseñanzas de esta crisis es que nunca debes dejar de formarte Esto es una de las grandes enseñanzas y otra es que cada vez hay menos nada fijo con lo cual tienes que adoptar una mentalidad de superación una mentalidad de cambio, de adaptación a los cambios que se van produciendo y no pasa nada, es decir, sencillamente es prepararte para ello y para eso, pues independientemente de que tengas la oportunidad de trabajo de estar en el mercado laboral paralelamente siempre debes nunca perder de vista tu formación permanente tu actualización y esto no debe terminar, es decir, hasta que ya nos vayamos para casa porque ya hemos cumplido una edad pero no debe cambiar, no sé, si sirve de algo de inspiración pues yo soy doctor en ciencias de la educación y me doctoré hace tres años o sea que lo hice ya mayor y bueno, pues fue un reto, un desafío porque es muy difícil, ¿no? es algo complicado que requiere mucho tiempo y concentración y cuando tú estás inmerso en tantos proyectos pues a veces es complicado compaginarlo, ¿no? pero lo conseguí, estoy muy muy feliz de haberlo hecho y bueno, es una opción más, ¿no? es decir, en definitiva no dejar de formarte Tú que eres un hombre del deporte, un deportista hoy día los deportistas, empezando por las categorías inferiores y atacando incluso con los de élite los deportistas de más alto nivel parece que hay más tendencia a la formación también, ¿no? no solo al mundo del deporte, sino a compaginarlo con tener una salida al final del deporte Bueno, yo escribí hace muchos años, ¿no? yo he estado 25 años en la alta competición formo parte de ella nunca se sabe si vas a volver o no eso siempre queda ahí un poco en el aire uno no termina de retirarse nunca de la alta competición eso es un vacío que nunca se ocupa, ¿verdad? pero hay que seguir andando, ¿no? y yo hace bastantes años escribí un artículo que se titulaba Dos vidas que eso quiere decir que el deportista de alta competición va a vivir dos vidas una es la alta competición y luego cuando se retire que eso, si las lesiones han respetado y si el físico ha acompañado y la cabeza también pues puede ser los treinta y tantos años y los treinta y tantos años cuando un deportista se retira es muy joven pero parece que ya ha vivido una vida, ¿no? parece que ya empecé y me retiré pero te retiraste de esto ahora te queda otra vida de los treinta y tantos hasta, si Dios quiere, muchos años ¿y qué? entonces hay hoy día salvo contadas excepciones que todo el mundo además las ve los deportistas ganan el suficiente dinero como para vivir tres vidas pero son contadas excepciones el resto tiene que seguir trabajando tiene que seguir enfocando lo que va a querer ser, ¿no? y entonces creo que es muy importante que ellos, esos deportistas sepan y entiendan que tienen que compaginar sus estudios con su competición es verdad que no llevan una vida como un universitario normal pero también es verdad que en vez de hacer a lo mejor su grado en cuatro años puede hacerlo en seis es decir, que puede ir compaginándolo y yo he tenido jugadores conmigo que han tenido la capacidad para poderlo hacer y en ocasiones hasta carreras muy complicadas para un universitario sin competición o sea, ¿qué es posible? entonces yo sé que es muy difícil que los deportistas con veintipocos años vean esto, ¿no? porque viven en una especie de burbuja que creen que eso va a ser para toda la vida pero deben tener a alguien al lado que les ayude que les asesore y que aterricen es más fácil para los deportistas que empiezan ya su último tramo que lo vean porque empiezan ya a sentir cierto vértigo porque ven el final y ven que después de eso pues queda mucho todavía por hacer así que yo creo que requieren esa reflexión la necesitan porque son dos vidas dos cosas más esto es una universidad online es una manera distinta de estudiar estamos en tiempos digitales con todo lo que supone la tecnología ¿qué opinión te merece la formación online? pues yo la veo como una oportunidad yo la veo como una oportunidad es decir es verdad que hay gente joven 18 años cuando sales del bachillerato selectividad bueno, estás en una edad que parece que necesitas tocar es decir, el medio acudir a clase en fin, es como una prolongación de lo que ha sido su instituto su colegio es una prolongación la formación online creo que te da una opción para gente personas que a lo mejor ya están trabajando que tienen otra edad y es una oportunidad feliz feliz además de que mucha gente que desde su casa pueda seguir formándose y digamos desarrollar una formación que habían dejado ya atrás o sea que ya dejaron los 18 los 20 los 23 años y sin embargo ahora tienen esta oportunidad de poderla hacer y graduarse teniendo una formación de calidad entonces y bueno y los tiempos también o gran parte de los tiempos de formación van por este camino o sea ahora mismo vivimos una etapa donde se está debatiendo permanentemente hacia dónde va nuestra formación presencial semi presencial online una mezcla de ambos en fin este debate existe permanentemente y yo creo que la formación online lo que ofrece es una oportunidad para terminar hace un momento comentabas 25 años en la telemetrición seguro que sigues viendo la NBA o la liga española etcétera por supuesto tienes el burles anillo y además has entrenado hasta hace mucho tienes el burles anillo eso no se quita nunca eso no se quita nunca o sea nunca dejas de ser entrenador esto pues cuando veo partidos o competiciones pues siempre tienes como una especie de pellizco ¿verdad? que te recuerda de dónde vienes ¿no? y no es fácil no es fácil ¿no? pero es verdad que volver a la alta competición no es algo sencillo porque tienes que tener el ánimo la fuerza la energía la ilusión y eso se puede tener si también tienes la otra parte que te la genera ¿no? o sea que te la transmite no es fácil yo entiendo que lo que yo he vivido he tenido oportunidad de vivir ha sido algo que ni en mis mejores sueños pude imaginar yo salí de una ciudad como Melilla pues un aprendizaje pues limitado en aquellos tiempos y bueno yo era de esos niños que tenía en su cuarto el póster de Díaz Miguel con la selección española que ganó que ganó la medalla de plata en el año 73 y quién me iba a decir a mí que un día yo iba a estar en esa selección española dirigiéndola ¿no? y participando en olimpiadas campeonatos del mundo y europeos ¿no? entonces cuando miro la hecha la vista atrás pues la verdad es que me siento muy feliz ¿no? con mis victorias y con mis derrotas ¿no? porque en la competición ganas y pierdes obtienes grandes éxitos y te pegas grandes trompazos ¿no? porque como en la vida ¿no? es que esto es así ¿no? pero me siento muy feliz de haber podido tener la oportunidad de recorrer lo que ha sido una pasión y un deporte al que amo ¿no? como es el baloncesto y luego haber tenido pues la posibilidad de generar mis propios proyectos que bueno que me han permitido pues seguir caminando y seguir ilusionado en otros sectores soy un hombre del deporte soy un hombre de la educación de la formación me olvidé comentar que también tenemos My Company Sport que es una una empresa de formación para los directivos de empresas para las redes en fin y utilizando el entrenamiento deportivo es un proyecto muy innovador que estamos desarrollando en Málaga que ya se está utilizando con grandes empresas y bueno meto a los directivos en una cancha de baloncesto y los entreno o sea es una cosa curiosa y los medimos además medimos su rendimiento los queremos transferir a su puesto de trabajo en fin como verás la alta competición siempre está presente en mi vida aunque no esté sentado en un banquillo muchas gracias Javier gracias a vosotros gracias a vosotros y a vosotros gracias a vosotros